Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy, 26 de mayo, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Felipe Neri. Nació en Florencia, Italia, el 21 de julio del año 1515. Su padre se llamaba Francisco de Neri. En su juventud dejó fama de amabilidad y alegría entre sus compañeros y amigos. Se le ha dado el calificativo del santo de la alegría, el modelo de sacerdote. Su padre no podía mantenerlo, por lo que se vio obligado a enviarlo a casa de un tío muy rico, el cual planeaba dejarlo heredero de todos sus bienes. Pero allá Felipe se dio cuenta de que las riquezas le podían impedir el dedicarse a Dios y un día tuvo lo que él llamó su primera conversión. Con sus primeros compañeros, cooperó y fomentó la confraternidad de la doctrina cristiana para enseñar la doctrina a los niños, jóvenes y pobres. Felipe unía la oración a la acción y no comenzaba las obras de caridad sin antes haberse dedicado a ella. Solía decir, amigos, la hora de oración ha terminado, pero no ha terminado la hora de hacer el bien. Era muy devoto de la santa Eucaristía y cuando los fieles salían de inmediato después de comulgar, sin hacer la acción de gracia, San Felipe Neri enviaba un monaguillo con velas encendidas detrás de la persona porque decía que Cristo Eucaristía todavía estaba presente en su interior. Fue canonizado el 12 de marzo del año 1622 por el Papa Gregorio XV. Queridos hermanos y hermanas, pedamos al Señor por intercesión de San Felipe de Neri que nos ayude a unir la oración con la acción y así hacer un mejor servicio a los más necesitados. Soy el Padre Franklin Camacho y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos